Buenas tetas, digo buenos días Goy o no, piensa en la biblia Goy que a mi no me pasan estas cosas Gente, bienvenidos y bienvenidas sean a una nueva video reacción del canal Hoy es sábado de Zono Vizquedol, así que vamos a reaccionar al capítulo número 7 Y si esta es tu primera vez aquí en el canal viendo una de estas reacciones a Zono Vizquedol Por aquí como siempre les dejo una tarjetita con una playlist a todas mis reacciones de Zono Vizquedol Para que vayan a verlas y luego regresen a este video y continúen disfrutando de estas reacciones De igual forma ya se la saben Me ayudarían muchísimo suscribiéndose al canal y activando la campanita de notificaciones Para que jamás de los jamás se pierdan ninguno de estos épicos videos Ahora si dicho todo esto ¡Comenzamos! También quiero aprovechar para invitarlos a que se unan al Discord del canal El cual les voy a dejar el enlace para unirse en el primer comentario fijado Únanse y formen parte de esta comunidad, de esta familia que apenas comienza Ahora si vamos a comenzar a reaccionar a este capítulo en 3, 2, 1 Nos quedamos en que apareció la Loli Apareció la Loli cosplayera Ella quiere ser Neon, la villana Y ella quiere ser la Loli del anime El fanservice Como siempre Ok, solo quiere buenas fotos Un estudio va a alquilar para unas fotos super pro, ¿no? Ok, para que... O sea, por eso es que tiene fotos super profesionales Y Marin está super emocionada De que ha conocido por fin a esta morrilla que hace cosplay Él es su... El que le hace los cosplays, el que la maquilla Es su todólogo de Marin Jack, el capítulo 7, cita en casa con mi amorcito 15.000 yenes, que no sé cuántos sean pesos y dólares Uff, pensando en grande Pensando en grande Gran Juju Ahora sí va a querer, ahora sí va a querer Ahora sí va a querer Ahí sí, ahí sí, ahí sí Ahí sí, ahí sí Solo esta vez Oh, y Goyo se va a chingar el anime para saber qué pedo Él quiere... Él quiere adentrarse Él quiere adentrarse al... Entenderlo mejor Elegir la tela adecuada, todo Uff, se chingó todo el juego también O sea, lo jugó completo, loco Todo inocente lo dice el cabrón Flower Prince y Retsu no Ok La vieja confiable Wikipedia Oh, ella tiene todo original Fomentando la originalidad y no a la piratería, chicos Oh, solo tiene 126 Se viene... Se viene fin de semana otaku Fin de semana de maratón Se va a chingar todo el anime Esta es la historia de cómo Goyo se volvió un otaku Se convierte en un otaku Para practicar Ok ¿Qué va a decir el abuelo? ¿Qué va a decir el abuelo? ¿Qué va a decir el abuelo? Ojo, mejoró Sí, mejoró ¿Y ahora? Más suaves O sea, sí ha mejorado en eso Él maquilló a Marin No la puede cagar Está practicando con una muñecota Goyo practicando con una muñecota El abuelo El abuelo me cae muy bien, chicos El abuelo es un crack A mí no le vaya a pasar nada mal al cabrón Porque luego cada Cada que le dan un susto Se va a la verga el abuelo, loco Van a ir de compras Estoy yendo a buscar a Marin Para que vayan de compras ¡A la borgo! ¡Hola, borgo! Buenas tetas Digo, buenos días Goyo, no Piensa en la Biblia Goyo Piensa en la Biblia Por favor, Goyo Ah, los lentes de contacto Me gusta todo inocente Ah, eran lentes de contacto Pensé que eran sus ojos De verdad Aunque es una mamada Que sean rojos Pero pues es anime, ¿no? Sí, pues da igual Ese cabrón es el que te hace todo No mames Ya te vio encuerada Ya te vio sin maquillaje Ya te vio llorando ¿Qué más? Que te vea sin los lentes de contacto Verga Si pasa eso Si pasa eso Si pasa eso Ok, van a ver el anime Juntos Buen plan Buen plan Buen plan Fin de semanita Tranquilito Viendo anime Con la waifu No cabe duda Que como les dije En capítulos anteriores Una vez un sabio me dijo Que Dios tiene a sus preferidos Dios tiene a sus Favoritos A la verga Solo le falta ser streamer Solo le falta ser streamer Ya tiene todos sus fondos Habitación Así toda Toda kawaii Toda otaku Ok, ok Es el anime Ah, esa es Neon La que se vuelve la villana La que se vuelve la villana Marin quiere ser Neon Por eso se vuelve la villana Por eso se volvió la villana Se fue al lado oscuro Darth Vader Ok Ahí La invadió la La oscuridad La oscuridad Se volvió Darks Alta transformación Loco Y así es como se convirtió en Neon Entonces Me imagino que fácil ya se vieron Un chingo de capítulos Esa es la loli La loli Ah La felicidad no dura para siempre Ok Sabias palabras Se armaron los putazos Tremendo madrazo Que la sentó Chicas mágicas Pero no usan magia Los que mencionaron Ok Tremendo yaoi La cara de Marin Toda feliz A la verga Una home date Una home date Apenas se percata Marin Si es una cita en casa Eso obviamente Dale su beso Dale su beso Marin Dale su besote Aunque no creo Creo que van a tener que pasar Dos temporadas Para que le agarre su mano Y otras tres temporadas Para que le de su beso O su abrazo Ay Marin está en culator Está en culadísima Está en culadísima Mierda Mierda Ese fue su desayuno Un pinche flan Ok va a ser Va a ser la comida Va a ser la comida Comida de plástico Ok Este cabrón Hasta se va a rifar La comida Mierda Este vato sabe hacerlo Todo ¿Acaso hay algo Que este hombre No sepa hacer bien? Digo Un poquito De fanservice No lleva sostén Loco Cheat A ver ¿Qué nos preparará Marin? Estoy muy intrigado ¿Qué nos preparará Marin? ¡Ah! ¡Qué romántica! ¡Qué romántico! O que si se está rifando Supuestamente O al parecer Se está rifando A la mierda A la mierda A la mierda Pero valió verga todo Valió verga todo Valió madres Valió shit Ni modo de esas cosas pasan Marin Tranquila No pasa nada No pasa nada Marin Caldo de pollo Y salsa de soya Ok O sea Si está rico Si está rico Solo Solo Estéticamente Pues le quedó así Rarito ¿No? Pero Sabe bien Sabe bien Y Goyo lo dice Goyo no miente Se va a enamorar Más Marin Loco Se va a enamorar Más Marin Loco ¿Por qué a mí No me pasan Estas cosas? Comida japonesa A la mierda Si soy yo Llorando por anime Si soy llorando por anime Y que lloro más Por cosas de anime Series Películas Que cosas de la vida real Locos Ok Ya podrá ser los trajes Mierda Todo perfecto Todo perfecto O sea Creo que no existe Alguna cosa Que Goyo Haga mal Porque todo lo hace bien Servicito Al de la loli Que según La semana pasada Fue funado esto En twitter Lo de la loli Pero no sé Ya ven que luego Las cancelaciones Se las inventan Las cancelaciones Las funas Imaginarias Ah Con cinta de cima Ah Ya Es especial Para cosplay Para cosplay Ah Ok Buena técnica No Para cambiar La forma De los ojos Ah No lo logró Pero ya aprendió Ya aprendió Obviamente Se está rifando Goyo Se está rifando Goyito Y aún así Le quedó Espectacular Loco Aún así Le quedó Sumamente God Eres realmente God God Yo Su hermana menor Con Photoshop Ok Un filtrito De Pixar Oh Goyo Querían aprender De todo Ese güey Es Es un crack A ver ¿Qué pasará Cuando vaya A su casa Este capítulo Estuvo muy tranquilo Estuvo muy tranquilo Pero pues aún así Me pareció Entretenido ¿Qué pasará ¿Qué pasará ¿Qué pasará pero en pequeñito más pequeñito aún que sea totalmente diferente a ella se imaginan se los dije seguro es totalmente diferente está más grande que yuyu o sea más grande de cuerpo y es tímida es tímida no es como se le imaginaban se los dije se los dije super desarrollada no cuantos centímetros unos 78 loco me diera más que goyo o lo mismo se acabó se nos acabó fue un capítulo bastante tranquilo comparación creo que todos demás pero como siempre toda la semana yo esto es lo que más espero es lo que más espero y no decepciona me divertí me gustó todo lo que viene este capítulo y bueno ya iremos viendo cómo se irá desarrollando la historia en próximos capítulos espero que les haya gustado mi reacción si es así ya saben que me quedaron muchísimo dejando su like en el vídeo suscribirse al canal y me gustaría saber qué opinan ustedes ustedes en la caja de comentarios así que déjenlo ahí y ya saben quiero recordarles que suenan al discurso les dejo el enlace en el primer comentario fijado y bueno hasta aquí el vídeo de hoy yo me despido nos vemos en el próximo vídeo chau